Comienzan los octavos de final de la Copa de la 7 Liga Argentina Para llegar a este momento, muerense solo que dice que no se despidan de la competencia y comienzan sus vacaciones Me voy, me voy, me voy de vacaciones Sin perder ni un segundo de valioso tiempo Se me ha hecho tarde, tan tarde Veamos cuáles eran los cruces de esta nueva etapa repasando los resultados que nos dejaron los definitorios partidos de esa primera rueda Toda esa serie de estupideces que hacen del FUTBALL Pasión de multitudes Ya está todo dispuesto para comenzar Así que centrémonos a disfrutar de estas locas aventuras deportivas tituladas Cónicas Deportivas El pasado fin de semana se jugó una fecha como hacía tiempo no se veía en el fútbol argentino Con partidos épicos, triunfos heroicos y otros encuentros insoportablemente aburridos El León Platán se enfurecido con el taladro por el resultado sufriendo la ida Yó vuelta a la serie con un sobrio 2 a 0 Sánchez con una palomita furiosa y Bertolo en contra Dejaron al equipo de Crespo diciendo adiós Ahora el pincha deberá remangarse para enfrentarse al siempre difícil equipo académico Tranquilos, tranquilos Cresceres de Córdoba solo necesitó una ráfaga de buen fútbol Fue como una ráfaga Para igualar la serie de San Martín y San Juan Obligando a dirimir la cuestión con disparos desde el punto del Menal Dándose la particularidad que el resultado fue sentenciado con un duelo entre arqueros Donde Herrera le atrapó un disparo a Rente Permitiendo a su equipo acceder a octavos de final para jugar con el crítico de Tucumán Dejando con las manos vacías a los sanjuaninos Otro de los partidos que tuvo que definirse en los penales Fue el de Godoy Cruz y Patronato Que volvieron a repetir el 1 a 1 insípido de la ida El conjunto mendocino consiguió la victoria por un ajustado 5 a 4 Con una fantástica atajada de Ramírez al disparo de Berterame Berterame, atajó Ramírez, pasó Godoy Cruz Triunfo para Godoy Cruz y a jugar su partido frente a Boca en octavos El partido más épico de la fecha Fue el que se dio entre Tigre y Colón Después de sufrir dos goles y una expulsión Tigre mostró las garras y dio vuelta al resultado Coronando la tarde con un gol del inagotable Chino Luna Pasaje a octavo para el matador que se topaba con unión Quien en su partido no tuvo la más mínima misericordia con el equipo de Canizzo Lombardi Y le pegó una imponente goleada por 3 a 0 Desazón y tristeza para el lumiante técnico Se acabó todo, todo todillo A pesar de dársela de trompa y perder su partido por 2 a 1 De local frente a Rosario Central El tiburón maplatense Logró acceder a octavo y ahora deberá jugar frente a River Después de sufrir un golpe en el mentón que casi lo deja fuera de competencia El lobo se transformó y aún por un jugador menos Queda con 10 gimnasios, un panorama complicado para el lobo Tuvo su partido heroico frente a Newbels Consiguió imponerse por un contundente 3 a 1 Dejando despedazado al leproso en su propio estadio Y fijando la mira hacia un nuevo objetivo Defensa y justicia La no se tomó venganza La venganza nunca es buena De la derrota sufrida en el partido de ida frente a Belgrano Ganándole por 2 a 0 Dando vuelta a la serie Y dejando una exquisita jugada del Pepe San Para el deleite de los paladares negros De esta manera El graneta accedería a octavos donde lo espera Vélez El encuentro de vuelta entre Huracán y el Cuervo Fue casi calcado al de ida Hubo que esperar hasta los minutos finales para que se le dé la posibilidad al globo de abrir el marcador Y atajada monumental de Monetti al disparo de Barrios Obligando a extender la definición del partido hasta el duelo de los penales Donde Monetti se volvió a vestir de héroe Al atajar el penal del 10 que vero Finalmente Rentería marcó su penal para cerrar la serie Y desatar el festejo Cuervo De esta manera San Lorenzo deberá jugar su partido de octavo frente a Argentino Juniors Que le ganó la serie al gigante independiente que continúa dormido No estaba dormido, estaba ebrio Logrando conseguir el empate a través de un anticipo de Batagini Permitiendo al abichito de la paternal acceder a la nombrada instancia Para seguir enchufando con los pegas de la actualidad en el ámbito deportivo Y llenarse la mochera de sobreinformación irrelevante Será necesario seguir viéndolas Si te gustó el video, suscríbete al canal Dale un like y compartilo Ah, me olvidaba Dañando en cuenta los malos resultados y la desaprobación de los hinchas Hay algunos silbidos de la gente del rojo Que habrá querido decir Holland con este gesto ¿Qué va a ser? No va a estar contenta Utilizando las más sofisticadas técnicas de interpretación del lenguaje corporal ¿Se pudo determinar que Holland quiso decir esto? Pues, mira, mira Habiendo compartido esta bonita historia Solo resta decir Hasta la vista, baby